hola corazones les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín también para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí bien corazones el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos de personas ausentes y en esta ocasión tocaremos el caso de una chica llamada miriam cruz quien busca a su papá ella publicó en nuestro grupo del tarot de jazmín y en comentarios su caso y dice así él es mi papá nació el 10 de enero del año de 1974 desaparecido desde el día 12 de abril del 2021 llegó una pareja a el lugar donde él trabajaba como guardia en la venta del astillero en zapopan jalisco un hombre y una mujer llegaron a su trabajo y él abrió la puerta pero de un momento a otro una de estas personas hizo una seña a una camioneta la cual se acercó y muy rápido bajaron varias personas armadas en su trabajo nos dieron el vídeo de las cámaras pero se corta justo en ese momento y no supimos más de él qué le pasó ni él porque nos dieron el vídeo en su trabajo así cortado deslindándose totalmente de él ya son más de tres años sin saber qué sucedió por favor pues como ven es un caso que ya tiene tres años y su desaparición ocurrió en circunstancias muy extrañas por lo que el día de hoy vamos a darle una respuesta a miriam acerca de su papá hola corazones recientemente facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo para activarlas es muy sencillo sólo entran a mi página seleccionan el último vídeo que subí al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita la seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo bien comenzamos moviendo las cartas aquí nos dejan la fecha de nacimiento de gonzalo gregorio cruz jaques el 10 de enero de 1974 y desaparece como ya lo dije el 12 de abril del 2021 tenía 47 años tres años de su desaparición vamos a ver qué pasó vamos a ver aquí pues dice el 5 de oros es una carta de pocas esperanzas y aquí tenemos el 6 de oros bien algo bien importante antes de empezar bueno las voy a ir acomodando importante saber que el tarot es una guía el tarot no es un arte adivinatorio por favor hay que despertar esta conciencia espiritual y entender que las cartas siempre nos van a dar un panorama pero como por ejemplo en lecturas personalizadas siempre nosotros vamos a tener un libre albetrío este siempre lo vamos a tener y después en la muerte también quien decide quedarse quien decide irse más rápido así que no lo usen por favor como arte adivinatorio y el tarot no te va a dar ubicaciones ni direcciones ni coordenadas mucho cuidado con eso porque los pueden estafar bien vamos a ver aquí se ve el hombre y la mujer tratamos siempre de ligar lo que dice la historia del familiar y lo que nos cuentan las cartas y bueno yo veo que días antes de que se lo llevaran a gonzalo gregorio pues él descubre a una persona dentro ahí del trabajo que estaba haciendo mal los negocios o como manejando mal los ingresos o el dinero o estaba haciendo un negocio aparte ahí mismo del trabajo dice las cartas y bueno aquí dice en la empresa donde él era guardia él vio ciertas cosas que de alguna manera lo comprometieron comprometieron su seguridad y su estabilidad en el trabajo aquí hay como un intercambio de palabras como que si discutieron estas dos personas es un nombre y es bueno pues gonzalo entonces aquí se ve como una discusión y aquí pues palabras hirientes y al último como si yo veo una advertencia o una amenaza y bueno a él le preocupa esta situación dice aquí y como que él continúa trabajando pero siento que ya estaba buscando para dónde moverse esta situación en el trabajo ya estaba bastante tensa entonces él quería un cambio ya pensando en salirse y buscar un nuevo trabajo estaba en esto y es aquí donde yo veo que hasta incluso habló con la persona que le podía dar trabajo y ya estaba como que apalabrado algo aquí pero a él no le dio tiempo aquí se ve que llegan esta pareja que cuenta es la hija entonces bueno pues se lo llevan la persona que pues como que es el actor intelectual de todo esto pues es la misma persona con la que él discute como días antes podría ser 15 20 días antes de que se lo llevara es lo que dicen las cartas entonces esto fue la advertencia que le hizo antes de que terminaran con esta discusión le hizo una advertencia pero para mí me la marca como una amenaza y es también por eso el que él también se quiere retirar de ese trabajo y estaba buscando en ese momento ya para dónde salirse y es ahí donde llegan por él ahora él se expresa en las cartas dice que todo esto fue como intereses financieros como yo lo dije al principio estaban aquí haciendo negocios que eran independientes al trabajo que ahí se ejercía entonces todo esto tuvo que ver con dinero y bueno aquí él dice no que no le gustaría seguir viendo a la familia triste porque dice que la familia lo sueña que él regresa porque esa es la ilusión que tiene la familia hasta el día de hoy pero dice aquí que ellos en algún momento se van a volver a reencontrar pero no va a ser como ellos quisieran yo a él ya no lo veo en este plano pero él nos dice que está bien que está en paz yo lo veo en la luz entonces dice aquí que la familia tiene que hacer un cierre que él no quiere que sigan como a la expectativa de qué es lo que va a pasar o si las investigaciones avanzan porque no van a avanzar aquí se ve que esto se queda así a menos que empiecen a hacer una averiguación de las personas que tiempo atrás estaban trabajando pero yo me imagino que esto ha de ser un poco peligroso para los hijos o la familia que se quedan en la casa entonces él dice que él está muy bien y que bueno ya no está en este plano dice él por eso ya no ha regresado por eso ya no han salido de él y esta gente pues yo la veo como que todavía están en la empresa es lo que me dicen las cartas que para que se lo llevaron pues porque él de alguna manera descubrió una situación que lo comprometió y comprometió su seguridad es lo que dicen las cartas y este diablo que vemos aquí sí siento que estaban haciendo ahí negocios chuecos en la empresa bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal y tocar esta campanita cuando te enteres que estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chau chau